El mejor y más histórico cumpleaños que celebra la humanidad, el nacimiento de Jesús. Un niño que simboliza la esperanza, el perdón, la reconciliación, la paz, el amor y el fortalecimiento de nuestra fe, que se encuentra en las actitudes sabias y ejemplares de un hombre que, siendo Dios, sufre con humildad el sacrificio y los múltiples ataques provenientes de la más amada especie de la creación, el hombre. En el mundo se ha incrementado el dolor, la ambición, el materialismo, la crueldad. Minuto a minuto suceden actos tan sanguinarios que huele a pura ausencia de Dios, de amor, en el corazón del hombre. Es necesario que hagamos un paréntesis para mejorar la apariencia del mundo con actos de amor, de consideración, de solidaridad y de fe, para que la esperanza cobre vida en el corazón de nuestros niños y de la humanidad en general. Que la magia de la Navidad toque la puerta de aquellos que se sienten solos, de aquellos que han cerrado su corazón a el amor por temor a la ingratitud y al dolor que causa. Que la Navidad llegue hasta los hogares más humildes, llevando consigo explosiones de amor, de fe, de sueños, de prosperidad, de alegría, de gozo, de unión, de empatía y de amistad. La mejor Navidad es aquella que tu generosidad y tu buen sentido te llevan al sublime momento de pintar felicidad en el rostro inocente de un niño. Poner un pan en la mesa de aquellos menos favorecidos y tatuar alegría en aquellos abandonados de salud. Te dejo un fuerte abrazo junto a mis mejores deseos. Que Dios transforme tu vida y la de los tuyos en oasis de alegría, unión y paz. ¡Feliz Navidad! Reflexión escrita por Lorena Moreira y narrada por Over Mendoza.